Y sí, positivo, una España reconocible, una España bastante fresca, bastante fluida, moviendo balón rápido Centro del campo entendiéndose bastante bien, faltaba Itana Bombatí Pero a cuenta de estar cargando de minutos a las jugadoras que más carga van a tener a lo largo de la temporada ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Marcos Gerrayado y vamos a hablar de fútbol femenino, por eso aquí soy Marcos FUTFEM Bienvenidos a un nuevo directo, hoy vamos a analizar lo ocurrido en el España-Canadá Partido amistoso que ha terminado con 1-1 con un gol de Martín Prieto en el tramo final del encuentro Gracias a todos por estar acompañando una nueva transmisión Si estáis viendo esto más adelante en Youtube, os recuerdo que dejéis vuestro like en el vídeo Que os suscribáis al canal, activéis las notificaciones Y si queréis aún más contenido, me sigáis en Twitter, en Twitch, en Instagram Marcos FUTFEM en todas las redes sociales Vamos a hablar del España-1-Canadá-1 Empate de la selección española en el primer partido tras esos Juegos Olímpicos Creo que a nadie le importa demasiado que el partido no haya sido ganado por España Desde luego, a mí no me importa que en los amistosos no se logren victorias Prefiero que España gane, evidentemente, pero creo que son partidos para probar cosas Para intentar dar minutos a jugadoras que no hayan tenido tantos minutos con la selección Para probar nuevos sistemas Por lo tanto, el empate no me importaría Si no fuese por el hecho de que a Moseto Messi le importaba Y por eso puso lo más cercano al once de gala que tendría Porque recordemos que hay varias futbolistas que no estaban disponibles en esta convocatoria Caso de Aitana Bonmaty, caso de Irene Paredes Caso también de Salma Parayuelo, que yo creo que para Monse Tomé Y se vio en los Juegos Olímpicos Es otra de las fijas en esta selección española Por lo tanto, como a ella sí que le importaba mucho el encuentro Y ganarlo y dejar buenas sensaciones Tanto, tanto como para ni siquiera hacer cambios pronto Que tenía seis e hizo dos y en el minuto setenta y cinco Como a ella le importa tanto Tenemos que valorar este empate como insuficiente para la selección española Tenemos que valorarlo como, no vamos a decir fracaso Porque, bueno, pero no puedes aprobar a Monse Tomé en este encuentro No puedes aprobar el resultado de la selección española Y no creo que fuese un mal partido Creo que España, de hecho, en condiciones normales Este partido lo habría ganado En condiciones normales me refiero a Con un puntito más de eficacia Porque metió a Canadá muy atrás Tuvo muchísimos remates a portería Luego, como siempre, hay que meterla Y también Canadá estuvo bien en esas disputas Y en esas entradas como última jugadora, bloqueos Canadá estuvo bien a nivel defensivo Pero bueno, lo más normal es que en alguna de esas acciones Que estás cargando el área, que hay mucho balón suelto Acabasen llegando goles Y España hubiese ganado el partido Como no lo ha ganado Como no lo ha ganado Y parece que el único objetivo de este encuentro A pesar de lo que dijésemos en la rueda de prensa anterior Era conseguir una victoria Porque te vale para el ranking O vete tú a saber para lo que te vale ganar este partido Y no se ha ganado El análisis que hay que hacer desde un principio Es que España Es que el staff Queda suspendido en este encuentro ¿Se pueden sacar conclusiones positivas? Sí, se pueden sacar Algunas conclusiones positivas Pero todas las conclusiones positivas Que se pueden sacar de este encuentro Desde mi punto de vista Tienen un pero muy grande Es decir Podemos ver Algunas cuestiones Que nos hagan pensar Que vamos a ver una España Potente en la Eurocopa Pero a la vez Cada uno de estos puntos Tiene su contrapartida negativa Y aparte de esa contrapartida negativa Hay Otros tantos Aspectos A mejorar O aspectos directamente Negativos Vamos a ir analizándolo Uno por uno Vamos a ir Comentando por lo menos Lo que creo Las sensaciones Que me deja a mí Este Este encuentro Vamos a empezar Por lo positivo Primera Primera situación positiva Vimos una España Fresca Fluida Vimos una España Llegando a Zona de tres cuartos De campo De campo rival Con bastante Facilidad Y entre comillas Encerrando Al equipo Contrario Contrapartida De esto Hombre Es que Si con tu once de gala O cercano a tu once de gala No consigues esto Que sabes Que con las jugadoras Que tienes Es casi una obligación Pues mal vamos Es que El once de España Si Podemos pensar Era el mismo que en los Juegos Olímpicos O parecido que en los Juegos Olímpicos Si en los Juegos Olímpicos No se logró Dominar con tanta claridad Bueno Había otras circunstancias Contextuales En los Juegos Olímpicos De cansancio De las futbolistas Que hizo Que viéramos Una versión de España Peor O Por debajo de las expectativas En este caso Pues si Vimos una buena España ¿Qué podíamos esperar? ¿Acaso podíamos esperar Podíamos esperar otra cosa? Pues no Creo que es lo mínimo exigible ¿No? Que no es fácil Que Para cualquier equipo Y lo hemos visto En otros En otros encuentros Dominar los partidos De una manera Tan solvente Y llegar Y generar tantas ocasiones De gol Se complica Bastante más Pues si Pero con las jugadoras Que tiene España Con las jugadoras Que estaban en el once Es lo mínimo Luego puedes estar Más acertado Más desacertado Más rápido Más rápido Bueno Luego puede haber circunstancias Pero España lleva trabajando esto Y lleva brillando en esto Durante muchísimos años No es algo nuevo Por lo tanto Si Bien En ese caso Podemos decir Vale Los Juegos Olímpicos Quedan atrás Que parece que era Además de lograr la victoria El único objetivo De Monsetomé Lo dijo en rueda de prensa También Por lo tanto Vale Muy bien Hemos visto una mejor versión de España Cercana a la mejor Bueno A la mejor España posible Cercana A una selección Que sea Favorita A ganar A ganar Títulos Yo creo que sí Pero hombre Creo que Se podía esperar De antemano Y no creo que El objetivo De estos Dos partidos amistosos Ya veremos el partido Contra Italia Tenga que ser ese Porque creo que Podíamos llegar a verlo Incluso Tomando otras decisiones Más importantes Para el futuro De la De la selección Situación Positiva Número dos Buen entendimiento Entre Tera Vieira Que hizo buen partido Patrick Harro Que también hizo Muy buen partido E incluso Alexia Botellas En una zona Más de media punta No es que fuera Un 4-2-3-1 No es que se probase Un nuevo sistema Pero sí que vimos A Patrick Harro Más cerca De Tera Vieira En salida De balón Cosa que en cierto modo Era innecesaria Porque Canadá Tampoco te iba a presionar Arriba Con muchas futbolistas Canadá limitaba Limitaba líneas de pase Por lo tanto Bueno Patrick se incluía Ahí en esa zona De elaboración Para conseguir Tener Otra Pasadora más Intentando buscar A Mariona Y a Alexia Mariona jugó Por la derecha Eso no me convenció Tanto No sé si Tildarlo como Como negativo Al final Mariona Se iba mucho A zonas interiores También Incluso pisándose Con Con Alexia Pero Podemos decir Tere y Patri En el centro del campo Funcionó O estuvieron bien Que menos Es que Si el objetivo De De estos Amistosos Es ver Si Patri Harro Y Tere Avelleira Se entienden En el centro del campo Que ya habían jugado juntas Que ya habían dejado Algunos Algunos Buenos partidos Pues me parece Poca cosa Sinceramente No me parece Suficiente Bagaje Positivo Para Las Conclusiones Negativas Que se puedan sacar Y estuvieron bien Y España Como digo Hizo un buen partido Yo creo que hizo un buen partido A pesar del Del empate Pero Poca conclusión Se puede sacar Más allá de eso Porque has jugado Con Todas las jugadoras Que Bueno Las jugadoras en las que confía Porque al final La sensación que da es esa Que confía en 14 15 Futbolistas Pongamos Dos Tres más Porque Porque están Fuera de esta convocatoria Confía en las jugadoras En las que En las que confía Que son grandes jugadoras Que van a ser Titulares Y que pueden llevar a España A ganar Pues la Eurocopa Igual que se ganaron Los Juegos Olímpicos Igual que se ganaron El Mundial Los Juegos Olímpicos No Pero de una Seleccionadora Espero algo más Sinceramente Espero Bastante más Y creo que debemos exigir Bastante más Porque además Es haber Seguido Yo no sé si es que cree Que la idea No está suficientemente Asentada Todavía A pesar de que ya lleva Tiempo suficiente Repitiendo bastante En cuanto a En cuanto a Onces En cuanto a idea Pero igual piensa que no está Suficientemente asentada Lo cual también iría en su debe No haber conseguido ver Una España reconocible Pero yo sí que creo que En cuanto a propuesta En cuanto a movimientos De las jugadoras En cuanto a Onces España Sí, siempre se puede mejorar Pero no es ahí Donde debe Donde debe mejorar más Y esto Lo mantienes Incides en ello Con la contrapartida De estar cargando De minutos A jugadoras Que Ya tienen un calendario Súper exigente Y que conlleva Que luego te pueda pasar Lo mismo que te sucedió En los Juegos Olímpicos Que un partido más Un partido menos No va a influir Excesivamente En luego La carga En toda la temporada Uno, dos, seis Los que juegue con la selección Yo ahí estoy de acuerdo ¿No? Vale Se juegan Hay pocas Ventanas internacionales Pero Es que son amistosos Y no tienes necesidad De seguir haciendo eso No tienes necesidad De insistir Con Todas tus jugadoras Simbólicas En las que más confías Coño Son amistosos Precisamente Será para probar A jugadoras Que entran en convocatoria Y que en los partidos Decisivos Pues lo entiendo Si entiendo Que luego Toda selección Sobre todo Las más potentes Tengan un once de gala Y tres cambios Y en los torneos Importantes Incluso Pues cuentes Con las que cuentas Porque son las que más seguridad Te da A mí también son las que Más seguridad me dan Evidentemente Pues también prefiero Ver ese centro del campo Que probar Ana Tejada O Vicky López Que Vicky López Tendría que haber tenido minutos Pero bueno Ese ya será otro Ya será otro tema Pues Claro que en el partido importante Va a ser eso Pero yo creo que No estás Mejorando En nada A la selección española Poniendo este once Y sobre todo Porque Me decíais Alguno Por el chat En Youtube En ese En ese reaccionando Que hicimos Bueno a mí el once No me parecía mal Siempre y cuando Luego salgan los cambios Es que tampoco Se hicieron los cambios Pero bueno Estamos centrándonos En lo positivo ahora Estoy todavía En el bloque De cuestiones De cuestiones positivas Lo que pasa Que como digo Todo lo positivo Que se puede Que se puede sacar Tiene una contrapartida Negativa Y si Positivo Una España reconocible Una España bastante fresca Bastante fluida Moviendo balón rápido Centro del campo Entendiéndose Bastante bien Faltaba Ahí tan a Bombatí Pero A cuenta de Estar Cargando de Minutos A las jugadoras Que más carga Van a tener A lo largo de la temporada Tercera Y para mí Última cuestión positiva Martín Prieto Martín Prieto Es cierto que Entra muy tarde Porque Es que Que he sentido Joder No quiero ir a lo negativo De nuevo No quiero ya empezar Por lo negativo Pero Puedes decir Bien Por fin Debutó Martín Prieto Además marcó gol Sí Sí Por supuesto Pero Es que Jugó 15 minutos No te Permite Yo creo Tampoco sacar Tanta conclusión ¿Por qué Martín Prieto No juega 30 minutos 45 Si confías Verdaderamente en ella Si va a ser una solución A largo plazo Entonces Martín Prieto Que incluso Tiene dos acciones Sobre todo Una de ellas Muy buena para marcar También tirando un buen desmarque Con una buena asistencia De Alexia Pero no digamos que Tuvo una y marcó una Pero bueno Marcó Cosa que Álvaro Redondo No hizo Y también tuvo sus Sus ocasiones Te da un estilo Diferente Te carga el área No es que sea una futbolista Que Que por arriba Sea una cabeceadora Nata Pero bueno Se mueve bien Es potente físicamente Y te va a dar esa presencia En área Para partidos como estos Primero ¿Por qué no se probó esto En algún otro momento? Segundo ¿Por qué Se hace A falta de 15 minutos Para el final? Y tercero Va a tener verdaderamente Ahora se lo va a poner complicado Ahora se lo va a poner complicado Martín Pietro A Monsetome Porque ahora A ver con qué cara No le das minutos En el siguiente partido Porque yo creo Que estos 15 minutos Estaban predeterminados De antemano Para decir He hecho debutar A una jugadora Y ya está Y se acabó Y hasta aquí La trayectoria de Martín Pietro En la selección española Pero ahora Ahí Ahora se te va a complicar La cuestión Bueno Ahí está A Mayur Que Claro En este partido Han jugado Álvaro de Hondo Y Martín Pietro Lucía García Ha jugado 0 minutos En este partido Está A Mayur En el banquillo Pues va a haber alguna Que se va a quedar Sin jugar Y probablemente Pues A Mayur O juegue 10 minutitos O juegue 10 minutitos O Martín Pietro O Martín Pietro No repite En el siguiente encuentro Por lo tanto Eso te sirve Para valorar algo Por mucho Que tengas Los entrenamientos Para verlas Pero luego Tienes que verlas En el partido También Tienes que verla En un contexto De 11 contra 11 De exigencia Contra un rival Que además Ojo Con Canadá Canadá Hizo su partido Y encima Canadá Se lo tomó De una manera Como si Fuese a sumar Un punto O fuese a sumar Los tres puntos Perdiendo tiempo Rascando Canadá hizo Lo que tenía Que hacer Honestamente Entonces Esa noticia Positiva Del debut Con gol De Martín Pietro Por lo cual Me alegro un montón Tiene la contrapartida Negativa De que No sé si va a servir Para algo Realmente Para el futuro De la selección Entonces Esas son las conclusiones Positivas Que se pueden sacar Del partido De hoy No sé si me estoy Dejando algo Pero yo no veo Más Conclusiones Positivas Y veo una lista De De aspectos Negativos Bastante Elevada O sobre todo Creo que Pesan Más Los aspectos Negativos Que los aspectos Positivos Porque ya hemos hablado De La La carga De minutos Que van a tener Algunas futbolistas En Este parón Carga Absolutamente Innecesaria Siendo partidos Amistosos En los que Lo que Lo que deberías Lograr Es Meter a más Futbolistas En dinámica Habíais Comentado Por el Chat Que Quizás Este once Se deba A que Las que Van a la gala De los De los Iba a decir Los Juegos Olímpicos Del Balón de Oro Que es un día Antes del partido No jugarán De inicio Ese encuentro Primero habrá que verlo Porque yo ya no me fío De nada Y menos Después de haber empatado Porque Uf No salen del partido Ojo Hay que ganar a Italia Que se juega en Italia Que preguntabais antes Por el chat Así que yo no me fío Segundo Te daba margen Como para Las que Las que vayan a estar En esa gala Que dudo que sea El once inicial Completo Pues esas Si haberlas puesto Como titulares Y que tengan más Más minutos Y a las otras Si no juegan Aunque jueguen como titulares Haberlas Haberlas cambiado antes No No hizo eso Tampoco Tercero Porque Ya no va a rotar A todas Lo comentábamos Cuando Cuando estábamos Valorando La alineación No va a poner Un once Absolutamente Alternativo Contra Italia Primero porque Quiere ganar el partido Porque es importantísimo Y segundo Aunque lo haga No tiene sentido Hacer eso tampoco Lo analizamos En la previa No tiene sentido Poner Un día Tu once De gala Y al siguiente El once Alternativo ¿Por qué? Porque luego Las del once Alternativo Las del Las menos importantes Vamos a decir En selección No van a volver A jugar juntas Todas ellas No va a volver No va a volver a haber Una línea defensiva Con Silvia Yori Silvia Y la Oaxavi Si juegan Que ya veremos Que ya veremos Pero no estás ¿Qué conclusión ¿Qué conclusión ¿Qué conclusión puede sacar De ahí A largo plazo? Ninguna No puede sacar Ninguna conclusión A largo plazo Entonces Si no hace cambios Para el siguiente Encuentro Mal Porque Están Cargadas De minutos Jugando Excesivamente Demasiado tiempo Más del necesario Algunas jugadoras Y ya A nada Que salga Con el mismo Once Se van a ir Como mínimo Muchas de ellas A más de 120 minutos A 130 A 135 minutos No diríamos Que es absurdo Si no se van A 180 Segundo Porque Si haces Todas las modificaciones No te sirve De nada Tampoco Por lo tanto Lo que veíamos Como algo positivo O Bueno Lo que se podía Sacar Extraer De la alineación De haber visto Una buena España De olvidar la sensación De los Juegos Olímpicos En cuanto a juego En cuanto a resultado No se olvida tampoco Y tiene Tiene su Su carga Negativa Luego Otra de las cuestiones Que se Que se probó En este En este encuentro Lo de Mariona Por la derecha Que lo está haciendo Bueno Lo empezó hace Jonas Aideval Esta temporada En el Arsenal En el Barcelona Yo creo que no había jugado Nunca por la derecha Alguna vez había jugado Como interior izquierda Pero yo creo que por la derecha No No es una Extremo Diestra Pero para mí eso No es un extremo Diestra Porque a pesar de ser Diestra También Busca mucho Zonas interiores ¿No? Que puede tener Cierto sentido Pues Bueno Puede tener cierto sentido Porque Ubica a Satenea En su Mejor posición Vamos a decir O la que para muchos Consideréis que es su mejor posición Por la Por la izquierda Yo Bueno Ahora hablaremos De rendimiento individual De otras futbolistas Pero bueno Mariona Por ahí Que Ona Se incorporase Empezó haciéndolo En los primeros 15 minutos de juego Y luego Ona Debe aparecer Dos o tres veces más En ataque Pero no aparece más ¿Por qué? No se sabe No se sabe por qué Lo que provoca esto Es que Mariona Al final Acabe pisando Más o menos En las mismas zonas Que Alexia Que jugaba más liberada Más en zona De media punta Y tampoco Salga bien Entonces si tú Si sacamos Lo positivo De Patri y Tere juntas Hay que sacar Lo negativo también De Mariona Por la derecha Dice Fran Lo hizo para juntar A Ona y Mariona Que tienen mucha química Pero si Ona y Mariona No han jugado A ver Han jugado juntas Pero por la izquierda Porque Mariona En el Barcelona ¿No? Mariona por la izquierda Es otra Es otra futbolista Entonces vale Lo tomamos Lo admitimos Como prueba Vale Lo admitimos como prueba Pero entonces Prueba Que no ha salido bien Prueba Que no ha salido bien Porque No vimos Ni un gran partido De Ona Ni un gran partido De Mariona Y no estuvieron mal Ninguna de las dos Pero no creo Que sea La gran Novedad Que esperaríamos Sobre todo Cuando ha dicho Que es momento De probar Es que literalmente Dijo que era momento De probar A nuevas jugadoras En rueda de prensa OV dice Juega por la derecha De vez en cuando Hasta que ¿En cuando? Hasta que llegó Lique Dugan Mariona Mira No lo tengo ahora Muy ubicado Esa Esa alineación Con Mariona Por la Por la derecha Pero bueno Hace ya Estamos hablando De que Tony Dugan Que se ha retirado Estaba Estaba jugando En el En el Fútbol Club Barcelona Hace ya Tiempo Creo que Tampoco ha salido Bien Eso Cuestión negativa Yo creo La La peor Para Para España ¿No? Falta gol Falta finalización Y en eso Da igual Es decir Te condiciona Totalmente El El análisis En cuanto a juego Porque creo que España Hizo un buen partido Como digo En cuanto a juego Como tal Pero luego En zona de finalización No estuvo nada bien Ni en toma de decisiones Ni en la velocidad Ni a veces En el propio Remate Usado O en el último pase La que mejor Estuvo En esa En esa zona De tres cuartos Creo que fue Que fue Alexia Que sigue teniendo Una visión de juego Espectacular Y yo Alexia La estoy viendo Bastante bien Pero Pero luego Ni Atenea Ni Alba Redondo Martín Piedro Cuando entró Pues acaba Marcando el gol Pero también Tuvo un par De ellas antes Creo que Mientras España Siga fallando Tantas ocasiones Da igual Lo que domines Da igual Lo mejor Que estés Que conforme Al rival Es que te va Te va a seguir Costando Ponazó Pregunta Si de las centrales No cuento Nada De las centrales Primero Que sepamos Que han jugado Porque no estaban Las dos titulares Es decir No estaba Irene Paredes Ni Laial y Sandri Que causó baja Es decir Si llegan a estar Esas dos Hubieran jugado Esas dos No pensemos Que está probando Una pareja de centrales No es que no le quedaba Otra A Monse Tomé Y además No estuvieron bien A ver No tuvieron excesivo trabajo España colectivamente Creo que presionó bien Ahí se puede sacar Otra conclusión positiva Creo que en la primera parte Presiona bastante bien Pero Cometes dos errores Porque además Hay dos errores De España Uno en el que No No intercepta El balón El balón La Yacodina Me parece que es Y luego En el gol Que es un error En salida de balón De María Méndez Que podemos decir Bueno Te puede pasar Vale Te puede pasar Pero si te cuesta Un mundo marcar un gol Y a los rivales Con dos llegadas Te van a marcar un gol Se te pone muy cuesta Arriba todo Y era un amistoso Y no pasa nada No pasa nada Si no Fuese tan importante Para Monse Tomé Saruche dice Yo creo que hay que probar El doble pivote Porque no se va a jugar Con eso No Yo creo que no hay que probar El doble pivote Porque no se va a jugar Con eso Hay que poner a Vicky Me gustaría que entrase Otra jugadora Para rotar con Alexia Y de pivote Que se queden Patri y Tere Yo estoy en la misma En la misma línea Pero bueno Si estamos diciendo Que hay que probar Luego vamos a ver A largo plazo Si estamos diciendo Que hay que probar cosas Pues bueno Se puede probar ese doble pivote Que tampoco fue un doble pivote No nos engañemos tampoco Porque Tere y Eira Acabo jugando también En la frontal del área rival Pero bueno Podemos entender Que son dos futbolistas De perfil Como para jugar En el pivote Que Tere de formación No es pivote tampoco Pero bueno Y Patri y Jarro Ahí lleva jugando Como interior Entonces ambas Podemos entender Que van a tener Mucho recorrido Mucha llegada Vale Haces un doble pivote Un pseudo doble pivote Con dos jugadoras Que se puedan desplegar Vale Quiero decir Me parece bien Si luego se va a usar Si no se va a volver a usar esto No sirve No sirve para nada Y que Vicky No haya jugado Ni un minuto En este partido Es absolutamente Absurdo Es absolutamente absurdo Porque De Vicky Y no porque Vicky Que para mí lo es Que puede ser Una jugadora referencial Y que De su generación Es la mejor Y para mí sigue siéndolo No por eso Sino porque Estamos viendo Que habitualmente Vicky López No la vemos Tampoco en el fútbol Que Barcelona Tanto En esa posición Porque está Aitana Entonces Aitana Pues va a ser la No voy a decir ya Va a ser la balón de oro Es la mejor jugadora Del mundo Es una jugadora Que si está bien Sobre todo en los partidos Importantes Va a jugarlos Por lo tanto Vicky ahí Pues no va a poder tener minutos El día que no está Aitana No pruebas A la que es La sustituta Para esa posición Y la sustituta Que para mí Va perfecta En esa posición Pues no tiene ningún sentido Entonces me da igual Que juegue el próximo partido Es que me da igual Que juegue contra Italia Ya vas mal Ya has empezado mal Igual de absurdo Que haber tirado la basura Tres cambios Suponiendo que hubieran pactado cinco Creo que eran seis Los que se podían hacer Canadá hace tres cambios Al descanso España hace dos cambios En el 75 Y vamos a decir Que funcionan Bueno España mejora Tras dos cambios O España sigue Sigue en una línea ascendente ¿No? Porque es cierto Que estaba muy metida Tras Muy metida Tras Canadá Como decíamos Luego Respecto al juego Pues podemos estar Más o menos Contentos Porque España Creo que ha jugado bien Podíamos esperarlo Con el once Que sacó Pero luego A la hora De marcar Es que cuesta un mundo Las estadísticas De Atenea En este partido Son para echarse a llorar Creo que no puso Un centro bien En todo el partido Que En los duelos individuales Perdió más balones De los que ganó Es decir Encarando a su A su par Le quitaron el balón Más veces De la que se marchó Alba Redondo A mí Me parece que Como digo siempre Se mueve bien Genera Cuestiones positivas Pero ahora mismo Está con la flechita Hacia abajo Y Lo que en otras temporadas Entraba Siempre Pues ahora Le está fallando Entonces Pues ahí va Va en el debe También de España Ahí ya tampoco Puedes echar Tanto en cara A Mosetomé ¿No? Ha jugado Alba Redondo Que le pedíamos De nueve En punta Claro Igual ahora tampoco Era el momento De que jugase Alba Redondo De nueve Pero bueno Puedo entenderlo Hay jugadoras Que tampoco Pues eso Que tampoco Están en un nivel De forma Espectacular Es más María Méndez Tiene ese error Cata No he visto Repetición todavía Me dijisteis Que estaba mal colocada En el remate A mi el remate Me había parecido bueno Además que podía estar tapada Pero bueno Tiene una salida En la primera parte En la que El despeje es malo Y tiene un tiro a puerta Un gol encajado Olga en algún momento Va a volver a romperse Porque Es que no tiene sentido Que lo juegue todo ¿Vale? Que luego Pues te ha sido Llevado a Leila Bojavi Que igual Te la estás llevando también Porque bueno Leila no molesta Y ha ido con la selección Pero Leila Bojavi De aquí a Tres años No va a estar en la selección Ona Como he dicho anteriormente Lo mismo Aunque en el Barcelona Ha descansado bastante Yo creo que pensando en Pensando en esto Como me Como me dijisteis Atenea produce muy poco Al Bar de Ondo Le ha faltado Le ha faltado gol Y no has probado nada más Martín Prieto Tuvo dos Falló dos Luego metió a la siguiente Si Martín Prieto No marca ese gol No debería ser así Pero si Martín Prieto No marca ese gol No vuelvo a jugar con la selección Que lo sepáis todos E incluso Marcando ese gol Es que Yo sigo pensando lo mismo Martín Prieto No cuenta Martín Prieto Ha jugado 15 minutos Para ponerse la medalla De que ha hecho debutar A una jugadora Que llevaba tiempo Y poder decir No Aquí los méritos En el club cuentan Y Y ya está Porque si no Porque si Si confiase en Martín Prieto Martín Prieto Lleva siendo este tipo De futbolista Durante 5 años Vamos a decir Lleva siendo el mismo Tipo de futbolista Y generando la misma Superioridad Contra las defensoras La oportunidad Se la había ganado Con creces Pero por alguna razón No le gusta Y no le gusta Y ahora Va a tener el compromiso Pero yo creo que es que Vamos a ver Luego como hay otra Convocatoria Vamos a decir De Hay otra ventana De amistosos Y Salma Parajolo No va a estar Todavía Intuimos Muy raro me parecería Viendo las informaciones Que han salido Pues bueno Va a tener un hueco ahí Para volver a llamar A Martín Prieto Vamos a ver a Mayur Que es la que Igual Podría tener Más trascendencia De cara De cara al futuro Alguien además De Martín Prieto Salió beneficiado Por cambios minutos Desde la perspectiva De España Bueno Podemos decir Que eso Tera Vieira Salió beneficiado De decir Ojo Yo voy a ser La titular aquí Aunque esté Patrí y Jarro Patrí y Jarro La encajáis como podáis Que yo voy a jugar aquí Y yo me puedo entender Con ella Así que jugamos las dos Es lo único Que se puede sacar positivo Nada más Hasta aquí El directo de hoy Gracias a todos Por haber estado Acompañado De una nueva transmisión Si estáis viendo esto Más adelante en Youtube Os recuerdo que dejéis Vuestro like en el vídeo Os suscribáis al canal Activáis las notificaciones Y si queréis Aún más contenido Me sigáis en Twitter En Twitch En Instagram Marcos Fui en todas las redes sociales Nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!